Buenos días amiguitos, tengan ustedes un muy buen día y justo es lunes por la mañana, estamos iniciando la semana. Deseo que todos ustedes tengan una semana bastante productiva, llena de muchos proyectos, pero principalmente cargada de mucha salud. Y justo estoy enfocando aquí esta guajolotita color como anaranjada y está ya con filomena integrándose a nuestra granja, justo porque el día domingo, el día de ayer, fuimos a pasear por ahí y encontramos un gallinero en el cual había bastantes, bastantes guajolotes, de los cuales eran de raza grande y pues esta fue la adquisición que tuvimos amigos. Y bueno amigos, esto fue el resultado de ese justo paseo, ya saben cuál es el proyecto que tenemos a futuro, porque necesitamos estar teniendo ahora sí que pavas o aves de este tipo, ya que cubren bastante bien los huevitos, los huevitos no solo de ellas, ni de gallinas, ni de guineas, sino de también pavo real, porque esta es la primicia amigos, tenía que dárselas. Estamos a tan solo unas horas de estar recibiendo los pavos reales, de ir a recogerlos a la ciudad de Querétaro, para que formen parte de nuestra granja. Ya saben que teníamos tiempo de estar pues deseando estos pavos reales, hemos comprado dos, hemos adquirido dos, una hembra y un macho. Y en cuanto pues lleguen, obviamente se los voy a estar presentando mediante unboxing, ya saben, me encanta hacerlos, presentarles a mis aves. Y pues ahí está Filomena, ya estaremos buscando nombre para esta nueva guajolota, y debo decirles que esta guajolotita apenas tiene quizás dos meses y medio. Es decir, que vienen siendo de raza grande, fueron el resultado de una cruza de esos pavos que se conocen como doble pechuga o doble propósito. Y va a crecer bastante grande amigos, entonces no tengo la preocupación de que obviamente engorde, no la voy a tener obesa, pero si la voy a tener pues bien alimentada principalmente. Porque, que creen, los huevos de las guineas son bastante gruesos de su cascarón, muy muy gruesos, incluso más que el de los patos y más que el de los guajolotes, inclusive más que el de los pavos reales. Entonces, sin problema alguna van a estar soportando pues el peso de esta guajolota, recuerden que los huevos de ellas duran 28 días aproximadamente en nacer, en tiempos de calor es menos, y los de las guajolotas es igual amigos. Entonces, pues estamos, ya saben, la venida de estas aves es algo muy gratificante para todos nosotros porque pues viene a, pues ahora sí que a cerrar ciclos amigos. A hacer tangible el proyecto que tenemos y pues esto nos llena de satisfacción porque se están viendo logrados paulatinamente nuestros deseos aquí en la granja y los resultados han sido bastante positivos, inclusive más de lo que, de lo que pensábamos porque no, no creía yo que en esta temporada fuéramos o pudiéramos tener la posibilidad de adquirir estos pavos reales. Se nos presentó la oportunidad, la oportunidad económica de adquirirlos a un, a un costo razonable, tampoco injusto para el criador. Y pues estos vienen desde Guadalajara amigos, nos los íbamos a estar trayendo de, de otro estado, no se concretó el, la compraventa y pues los adquirimos en otro lugar con un muy reconocido criador a nivel nacional aquí en México. Y pues ya, ya lo vamos a estar viendo en el próximo video amigos y aquí les quería presentar pues más cerca a esta guajolotita pequeña, pequeña pero grande amigos. Le hemos cortado, bueno no le hemos cortado, le quitamos las plumas de una ala para que pues no se fuera, también le quitamos las plumas de la cola. Esto se llama descollar aquí en mi región y esto significa que le estamos dando a las guajolotas la oportunidad de desarrollar un poco más rápido y gastar menos energía porque esas colas regularmente suelen mudarse pues ahora sí que normalmente, naturalmente. Pero aquí le ayudamos para que no, no gaste tanta energía amigos y vean, se han integrado bastante bien aquí con nuestras gallinitas de Guinea, es bastante de mañana, va saliendo el señor sol y pues tenemos que están rascándose, están buscando pues ahora sí que el calor de, de la vitamina D que proporciona el sol. Y pues por ahí también tenemos a Tití y qué creen amigos, pues pudimos comprar también una jaula enorme, bueno a mi punto de vista, para poder estar pues ahora sí que ingresando ahí a nuestros pavorreales en los que ellos se adaptan a su nuevo entorno. No son pavorreales adultos, son pavorreales pues no muy pequeños ni muy grandes, obviamente vamos a esperar quizá dos años para que se empiecen a reproducir porque recuerden que esas aves son bastante tardadas, así como longevas y pues no tienes resultados en reproducción. Así como en un abrir y cerrar de gusto, todo tiene su tiempo con ellos amigos y pues con esto, con esta adquisición voy a estar cerrando el video del día de hoy, espero y que haya sido de su agrado esta nueva adquisición que nos trae bastante esperanza para nuestro gallinero. Y que me dejen ahí en la cajita de comentarios una propuesta, una propuesta para nombrar a nuestra nueva gallinita y se me olvidaba amigos, pero un amigo muy querido de Chile, Aurelio me ha mandado una, y creo que fue lo único, ahora sí que una propuesta para la, de nombre para nuestra nueva integrante, que fue esa gallinita de plumas frisley, color pinto o blanco con azul tipo yin yang, vamos a ver si la encontramos, y ella lleva por nombre Aragne y me encantó por el, por el frisado de sus plumas y por, ahora sí que la carga histórica que tiene de aquella nombrada mitología griega amigos, y con esto vamos a estar cerrando el video, ya ustedes saben que se llama Aragne y por ahí espero sus propuestas para la nueva integrante, que por cierto viene siendo pues un regalo que me, que me realizó mi esposo y pues muchos abrazos y besitos para él, porque bien sabe lo que me gusta amigos, y creo que no veo así, aquí está Aragne, justo a foco de ustedes amigos, vean que preciosidad, ya está terminando de su pelecha, y las plumas se le están haciendo más hermosas amigos, porque llegaron un poquito opacas, es por lo mismo, por la temporada de pelecha, y pues ella viene también a formar parte de la historia, en nuestro gallinero, es una gallinita con un copete bien pronunciado, una cresta roja bien hermosa, bien intenso su color, ya la hemos desparasitado, le hemos puesto sus vacunas, y también le hemos puesto la vacuna de la viruela, eso tenemos pendiente para con las guajolotas, porque ya se nos acabó el producto, el día de hoy vamos a estar comprando más, para poderlas inyectar, ya saben que las guajolotas son bastante propensas a la viruela y a la coriza, pero pues para evitar estas situaciones, hay que vacunar, hay que prevenir mediante las vacunaciones amigos, entonces pues ahora sí, me despido de todos ustedes, y recuerden que ella ya está poniendo huevitos, estamos juntándolos para poder ver cómo son sus nuevas crías, que por cierto, ya la está pisando dorado, y pronto vamos a tener crías de ambos, que tengan un excelente inicio de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!